Bueno, dice de quitar el texto de la peana. Entonces, el objeto lo he descargado. Primero vamos a ver cómo lo tienes. Vale. Primero se mira por detrás que no haya ningún vértice. O sea, que no cruce ningún vértice para no borrarlo. Y entonces se trata de borrar estos de aquí directamente. Voy a colocar el Scrum Cast. Vale. Entonces, nos ponemos en modo transparente. O sea, esta parte de aquí o esta de aquí. Yo creo que esta. O esta. Modo transparente. Y esto desactivado o activado. Vale. Muy bien. Letra C. Modo selección de vértices. Pasas por encima de lo que es el texto. Y va sumando. No selecciones las puntas. O sea, las esquinas donde termina no las selecciones. Porque si no, te borraría todo. Entonces, una vez tienes el texto seleccionado. Te aseguramos de que está todo bien. Aquí falta uno. O uno. Vale. Nos aseguramos de que las esquinas no están seleccionadas. Si por lo que sea las has cogido y las has seleccionado. Pues, haces lo contrario. Con sí presionado. Clic. Y la deseleccionas. ¿Vale? O sea, solo tienes que tener el texto seleccionado. Entonces, lo que se hace es, o bien, M. No, perdón. X. Disolver vértices. Que lo que hará será que dijésemos que lo uniría a uno de los vértices que hay por aquí. Con esta opción ya es buena. Otra cosa es que luego quieras mejorar esto un poquito. Y aparte, pues sería, por ejemplo, que el vértice este de aquí, que se uniera a este de aquí. Recordad que tiene que estar en línea. Letra M y que se vaya al último que hemos seleccionado. Primero al último. ¿Vale? Si quieres arreglarlo. No hace falta porque con esto ya te lo imprimiría bien. Pero sería M al último. Si, por ejemplo, quieres quitar los triángulos, pues seleccionas esto y al J. Haces un al J, a lo mejor, para toda la pieza. También se puede hacer, como he dicho, por ejemplo, X disolve. Pero con mucho cuidado porque hay algunas zonas que, por ejemplo, X disolve el vértice. Lo que hace es que te pierde el E. Y esto no es lo correcto. Por eso, si lo quieres dejar perfecto, sería M y mover al último. Si lo haces al revés, que eliges primero este y luego el otro, pues al primero. Al first. ¿Vale? Y ya está. Yo creo que ya está. Voy a mirarlo, o sea, en caso, por Merlin. Se quita todo. Caras abiertas. Nada. Está bien. ¿Vale? O sea, son cuatro clics. Y si quieres mejorarlo, pues ya digo, seleccionas uno, el otro, M al último. O mejor, control T, se triangula, se trianguliza todo. Control T, lo trianguliza todo. Al J, lo deja mejor. Hay muchas historias para hacer, pero bueno. De momento, con eso creo que ya te vale. Queda perfecto. De momento nada más. Perdido. Gracias.